¡Ey, atención! Si estás viendo este vídeo, es posible que estés harto de luchar contra esos michelines y toda esa grasa abdominal que te sobra, especialmente si tienes más de 40 años. Y te entiendo porque ya sabemos que con la edad vamos perdiendo un 2% de testosterona cada año. Y con ello tenemos menos energía, perdemos masa muscular, tenemos menos vitalidad y lo peor de todo, acumulamos grasa. Quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. Estoy aquí para ayudarte a lograr una transformación integral que no solamente cambiará tu apariencia física, sino también tu vida emocional. He trabajado con más de 500 clientes de más de 40 años que tenían los mismos problemas que tú. Y ahora son hombres completamente nuevos, ya no solo físicamente, sino también emocionalmente. Han alcanzado un nivel de confianza y autoestima que nunca pensaron que sería posible. Han dejado atrás la vergüenza, la inseguridad y ahora cuando se quitan la camisa, se sienten muy orgullosos de sí mismos. Al terminar de ver este vídeo, mira en tu bandeja de entrada y en la carpeta de spam porque te enviaré la primera sesión del workout gratis que he preparado para ti. Esta rutina de 3 días te dará un impulso inicial para que vuelvas a creer en ti mismo. Sin embargo, también quiero que entiendas que 3 días de entrenamiento no son suficientes para lograr un cambio físico cuanto antes. Necesitas un enfoque más personalizado y más específico. Mi experiencia me dice que necesitas un plan 100% adaptado a tu condición actual física, con días de entrenamiento flexibles y un programa nutricional individualizado, adaptado a tus gustos. Y te daré 5 motivos por los que deberías contratar un entrenador personal. Número 1, porque vas a dejar de preocuparte cada día sobre qué tienes que hacer o no hacer o si lo que estás haciendo está bien. Número 2, porque vas a dejar de perder el tiempo y el dinero entrenando en el gym y esforzándote sin ver ningún tipo de cambio. Número 3, porque por más que sepas entrenar por tu cuenta, nadie es objetivo consigo mismo y acabarás haciendo lo que te gusta y lo que te apetece hacer y no lo que te conviene hacer. Número 4, porque tendrás dudas y necesitarás preguntarle a alguien que sepa más que tú para saber cuándo hacer un déficit calórico o un superávit calórico para que logres una recomposición corporal. También conviene que sepas cuándo debes subir o bajar la intensidad de tus entrenamientos. Y tener a alguien que te guíe para hacerlo es la mejor manera para que logres tu objetivo. Y número 5 y último, porque siempre tendrás a alguien que te estará supervisando. Y seamos sinceros, todos damos un poquito más cuando tenemos que rendir cuentas a alguien. Así que si deseas tener un cambio lo antes posible, sentirte más seguro, perder grasa, verte más marcado y definido y experimentar una transformación completa en todas las áreas de tu vida, haz clic en este calendario adjunto, elige el mejor momento de la semana para ti y agenda una llamada gratis, porque juntos trabajaremos para perder toda esa grasa que te sobra. Tonificar tu cuerpo para que te veas marcado o definido y de esta manera transformar tu vida a nivel emocional, sintiendo la vitalidad de cuando tenías 20 años. No dejes pasar esta oportunidad porque muchas personas en tu misma situación están agendando muy deprisa. Recuerda, la transformación que siempre has soñado está a tu alcance. Estás a un clic, de distancia, de cambiarlo todo. Te mereces ser un hombre nuevo, feliz, completo y lleno de confianza. ¡Te espero!